Gracias por seguir en UJAT Noticias. En más información universitaria, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, reconoció la trayectoria académica de profesores en el marco del Día del Médico. En la División Académica de Ciencias de la Salud se celebró el Día del Médico con la entrega de nueve reconocimientos a docentes que suman desde los 24 hasta 47 años de trayectoria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fue el rector Guillermo Narváez Osorio quien los entregó por su destacada trayectoria académica y su compromiso con la formación de nuevas generaciones. La directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, Miriam Carolina Martínez López, valoró el esfuerzo constante de los profesionales de la salud, tanto en su labor clínica como en su labor educativa, en donde han brindado su mayor esfuerzo para capacitarse y actualizarse en las tareas sustantivas de la universidad como son la enseñanza y la investigación. Tienen que ser solidarios, buenos compañeros, ser maestros, capaces de transmitir como cada uno de sus profesores sus saberes sin envidias, simplemente por el placer de enseñar. El médico tiene esa obligación de enseñar al que viene atrás, porque sólo así crecemos como humanidad. En representación de los médicos galardonados, el doctor Audomaro Gurría del Castillo dijo que la labor de los médicos no sólo se centra en la atención a la salud, sino también en la enseñanza de los futuros profesionales, destacando los años de su vida que han dedicado a la educación y al crecimiento académico de los estudiantes. Este significativo reconocimiento que se hace del médico, tomando en cuenta que la medicina es quizá la profesión más grande, más noble, surgida de la cultura humana. Y en un país como el nuestro, con grandes necesidades y pobrezas, su práctica no es nada fácil. Esta ceremonia se realizó en la cancha techada de la División Académica de Ciencias de la Salud. Estuvieron presentes autoridades universitarias y estudiantes. Con imágenes de Luis López y Armando Cortés, para Radio TV UJAT Noticias.